¡Muy buenas! Estamos en Informativo Objetivos KB, donde nos llega una noticia inexplicable y difícil de entender. Al parecer, un hombre joven de 54 años de edad que no ha trabajado en su vida, no ha dado palo al agua y no ha cotizado en la seguridad social, después de poner kilos y kilos de perejil al San Pancrasio, le han dado su fruto. Por lo visto, le han llamado para trabajar como repartidor de cerveza en establecimientos, bares y chiringuitos. Este joven garitano, a quien corresponde las iniciales p.p.j.paco, por pocos te jubilas, no se le ocurrió otra cosa que quedar con los colegas mediante un mensaje de meserengueri. Me cerrengué, 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 me cerrengué. Un WhatsApp, mandó un WhatsApp, para decirle a los colegas que quedaban con él en el parque para tomarse algunas cervezas del camión. Pero al parecer, se le fue de las manos, y se tomaron todos los motokines que tenían cargados. Y, ya se le ocurrió. Ahora sí, eso me le gusta. Son mi metrisa de trabajo. Se va con los colegas a tomar esa cerveza. Jajaja 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 Compró papa Jajaja 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 Venga vale Continuo, continuo Al parecer dice que fue sin querer Y que solo quería vacilar Con los colegas de que tenía Un camión entero lleno de cervezas La policía Lo detuvo Porque había sufrido las denuncias De los vecinos Porque allí estaba en esa misma placereta Haciendo un botigón Todavía no está juzgado Está pendiente de que llegue El juez Porque es el único que trae el queso Y el camión Y hasta la próxima Noticias Objetivos KD Jajaja 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 Saco Jajaja No, 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 no No hay nada ¡Pastalita, pastelita! ¿Qué? ¡Ah, que te gusta ver el like! ¡A ver! ¡Gracias!